hola amigos hola estamos en bahía sur en san fernando cádiz hemos venido aquí a echar la hermiguita fuera de aglomeraciones pero hemos venido a cambiar de aire a cambiar de aire bueno estamos aquí haciendo unas compitas que luego os enseñaremos cuando lleguemos a casa así y ahora como ha dicho juan pues hemos ido a cambiar un poquito de aire no hace día de playa porque está el día nublado nublado el agua no hace frío no no pero no hace ese sol necesario para meterse en el agua así que hemos venido aquí sin ninguna intención de playa a pasar al día va a ser un poquito y quitando un poquito de lo habitual de todos los días mira guanjo mira guanjo se ha puesto la camiseta la camiseta que le enseñamos a los amigos el otro día verdad pues qué guapo está mi guanjo gracias guapa bueno amigos bienvenido a nuestro canal a rutinas de juanjo a un family bueno nada vamos a seguir comprando y ahora nos vemos aquí estamos aquí bueno pues aquí estamos ya hemos picado un poquito verdad así hemos tomado un poquito de picoteo no hay que llenar el estómago y vamos a estar aquí un poquito para que no sea el aire pero el aire de aquí es insombrero que tenemos que no pero si la verdad que hace bastante aire el terecito que no nos va a amar que rico pero no está pagado y con todo el mundo nada vamos a seguir no, pero eso que tiene ayer lo que pasa que tu pensaba que no tenías que iría a marcha en los 314 y más que aquí fueron que quería dar una huertecita pero no pasa que la huertecita no la va a dar aire En Sevilla pero sin coches, en Cerecomandón. Bueno, la vamos a hacer paseando un ratito. Bueno, Fátima, ¿qué? Oye, ¿qué crees? ¿Pero tú qué te crees? ¿Esa de aquí yo nada más? Con la pinta que tengo, las agafas con la cara y la mascarilla, vamos. Que de ahí de así. Con la mascarilla y la gafa esa, parece que va a salir a fumigar, eh. A fumigar, eh, que estoy todo tapado, vamos. Qué maravilla de aire, guau. Las tiras de cucharada porque tendrías que ir a este olero, es bastante fiolero. Sí, la verdad es que el airecito que has aquí es rejito. Se me pone al pie de gallina, eh. Es rejito, sí. Pero vamos a seguir paseando. ¿Vale? Vamos. Encontramos al león agazapado, buscando su presa, debatido. Y escondiendo en sus brazos las magdalenas que ha pillado por ahí. Cuidado con ellas. Lo que nos hemos encontrado. Lo que nos hemos encontrado en Cádiz, eh. El bicho. E iba ella, sin que la vea nadie, lentamente, con su batido bajo el brazo, y sus magdalenas, y su charipán. Cuidado con ellas. Y este es el de... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Juanjo! ¡Hola! Hola. Bueno, a ver... Después de haber dado una huertecita con mi hermana, que la encontramos en Cádiz, hay que ver que no la encontramos ahí en Sevilla. Ja, ja, ja. Cuando vamos abajo, que la tenemos al lado. Esta es grande, eh. Y nos la encontramos en Cádiz, ¿vale? Es grande, vamos. Es grande, vamos. Esto es más grande. Pero bueno, es que tenemos GPS. Pero es que es verdad que cuando tenemos a... Como mi cuñado es de Cádiz, ¿verdad? Pues viene casi todos los fines de semana. Pues sí. Entonces sí es probable que me la haya encontrado allí, ¿vale? Ja, ja, ja. Pero bueno, que Cádiz también es grande, ¿vale? Que sí, que Cádiz es grande, vale. Ja, ja, ja. Pero las dos hemos decidido ir al mismo sitio, tú sabes. Nos gusta mucho, mucho comprar. Ja, ja, ja. Y el centro comercial es un sitio que nos gusta mucho ir. Hombre, la verdad es que donde hemos estado se está muy bien. Sí, se está muy a gusto, la verdad es que sí. Pero también es verdad que están allí todos los días, mentira, también cansa un poquito. Claro, pero es que tampoco podíamos salir afuera porque hemos salido y hemos tomado un poquito de aire, ¿verdad? Pero aire, pero José le va dando, ¿no? Ja, ja, ja. Entonces hemos decidido tomar un poquito de aire nada más. Ja, 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 ja. Sí. Un poquito nada más. Un poquito nada más. Y ahora pues ya vamos de vuelta. Y bueno, vamos para casa, ¿no? Vamos para casa, nos vamos a duchar. Y a ver si os enseñamos lo que se ha comprado Juan, ¿verdad? La verdad es que se ha comprado algo de ropita muy mona, ¿verdad? Mira, algunas cosillas. Yo también me he comprado algo. Mira, a la niña también le compré una cosita. No hay ropa. Bueno, sí, le compré una camiseta. Y otra cosa muy mona. Siempre le compro algo a mi niña cuando salgo, ¿vale? Hombre, si no le acuerdas. Lo que pasa es que muchas veces, claro, que si no le gusta pues tengo que descambiarlo. Así que prefiero que ella venga, pero bueno. A ver, no, no, no. Tú lo has cogido con opción de que si a ella no le gusta te lo pones tú. También es verdad, porque prácticamente tienen la misma talla que yo. Así que no. ¿Porque regresar aquí para descambiarlo o...? No, pero bueno, yo creo que no. Lo puedes descambiar en Sevilla también, Juan. Sí, sí. Enciendo en el sitio, pues lo puedes descambiar. Enciendo en la misma casa. Claro, no hay problema. Bueno, amigos, ya llegamos a casa y como veréis me he puesto el pijama. Sí, 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 sí. Hace un frío que lo flipas. Bueno, no es que haga frío. Es que nosotros hemos pasado tanto frío allí en Cádiz que no hemos puesto pijama largo, ¿vale? Pero amor, se lo ha puesto largo y con pelito y todo. Bueno, a ver, a ver, muy bien. Me he puesto los calcetines gordos. ¿Dónde está alguien que se me ha dicho, Fatima? ¿O me te has pasado? ¿Dónde vas, mi hermano? Con esos calcetines. Digo, es verdad. Pero es que es un frío que pela. ¡Qué pela! Ya ve que yo soy bajito, pues hemos llegado con el cuerpo cortado. Imaginaros. Bueno, os vamos a enseñar lo que hemos traído, ¿vale? Lo que hemos comprado. Para que ustedes lo veáis. A ver si os gusta. Bueno, la cosa es que te gusta a ti, Juanjo, porque te la has comprado para ponértelo tú. Bueno, sí. Fatima me ha hecho, ¿cómo se llama? Un Pretty Man. Ruso también ha venido a ver. Hola, Ruso. Lo que hemos comprado. Bueno, primero lo de Fatima, las mujeres primero, ¿no? Bueno, fue lo primero que ha salido, ¿no? Eso es. Se ha comprado estas calzonas, ¿vale? Muy chulas. Me las he comprado yo. Pero mira, cuando la ha visto mi hija me ha dicho, mamá, van a ser mías. Y bueno. Y como buena madre, me parece que a lo mejor se las voy a dar a ella, ¿vale? Parece que me saca estos dos porque no nos deja, ¿vale? Sí, ahí está. Mira, está subiendo a todos lados. Pequeña. La pequeña se mete toda la bolsa del mundo entero. La pequeña ya me está haciendo estrago. Mira lo que me ha hecho. Es un llaverito. Mira, os voy a enseñar el canapé. Mira. Mira. ¿Ve ese agujerito? Pues eso me lo ha hecho ya la chica. Así que nada. Dicho a Juan que le corte las uñitas a esta preciosidad porque si no me voy a mosquear yo con ella. Y nos vamos a ir fuera un ratito, ¿vale? Porque vamos. No nos dejan dormir. Señor Ruso. ¿A que usted fue por venirse con sus compañeras? Venga, anda. ¿Vamos? Sí. A ver si me vas a tener que arrastrar. Ahí está. Me vas a tener que arrastrar. Por aquí. Ahí. Es que no paran, no paran. Es que no nos dejan, vamos. No nos dejan ni dormir. Toda la noche encima, como por la noche se ponen tan activos, pues tanto la noche correteando por encima de la cama. Bueno, a ver qué os gustan estas personas. Pues me gustan mucho. A ver, me encantan. Como he dicho, me parecen a mí que van a separar el, ¿vale? ¿Sí? Sí. Porque, bueno, me ha dicho, mamá, me gustan, qué bonitas son. Digo, bueno, bueno, bueno. La verdad es que yo nada más que la vida digo, ese te van. Sí, ya. Y también a mi hija también le van. Te van el tiempo de llegar a casa, ¿vale? Ay, no pasa nada. Bueno, aquí para mí tenemos también ropa femenina, ¿vale? Que es también de... Ah, vale, eso sí me lo he comprado. Un par de carzonas, ¿vale? Una rosa. Vale, esta rosa. Pero yo me las compro para hacerme pijamitas, ¿vale? Y estas de las. Que me han salido bastante baratitas. Me han salido las dos. Creo que está la etiqueta por ahí. Sí, porque vienen las dos en la misma percha. Sí. Mira, Fates, tiene que tener la etiqueta por ahí. ¿Vale? Aquí está. Mira, las dos me han salido. Por siete euros. Siete eurito las dos. Así que... Nada que no. Y con ella me voy a hacer un pijama. Porque... Claro. En la parte de arriba, se ha comprado ni una ni menor que esta, pedazos de camiseta. Me ha encantado. Es una camiseta de salir a la calle, ¿verdad? Porque es de salir. Mira, es que me encanta. Me encanta el topi. Y Carlito. Y Carlito. Lo que pasa es que también a Ariel le ha gustado. Vamos a ver. Pero amor, que este me niego. Me niego, amigo. Este me niego porque yo me lo he comprado para pijamita para mí, ¿vale? Con las casonas negras. Esta camiseta. Esa se la he comprado a Ariel. Porque a ella le gustan mucho las camisetas grandes, ¿vale? Y aunque es una M, pero se llevan bastante grande las camisetas. Bueno, no está bien. Y esa, la verdad, que le viene muy bonita, pero muy bonita, con estas casonas rosas. Mira, a ver. Este conjunto... Este va aquí. Esto ahí. Eso me lo he comprado como pijama. Yo te lo preparo. Pero esto me parece a mí... Esto va así. Queda la parveranita para Ariel. Mira qué bonita. Esto va así. ¿Vale? ¿Lo sabes? Una camiseta de un sitio, unas casonas de otro... Iba, no nos ha salido nada cara, ¿eh? Esto no lo he comprado en el este. Sí. ¿Y nos ha costado...? ¿Cuánto nos ha costado la camiseta? Esto ha salido por...? ¿La camiseta ha salido baratita también? Sí, la verdad es que sí. Por cinco euros. Cinco euros la camiseta. Y esta a lo mejor me ha costado un poquito más. Ocho. Porque me ha encantado. Esta valió ocho, la de Snoopy. Había escuchado, ¿no? Le ha salido ocho porque le ha encantado. ¡Ja, ja, ja, ja! Un poquito más cara. A mí me gusta comprarme las camisetas muy baratitas porque después de tanto ponérmela, cuando ya termina el verano las desecho, ¿vale? Y al verano siguiente pues me vuelvo a comprar otras. Pues sí. Da igual que me salgan muy baratitas porque muchas veces he ido al primal y me es harta de comprarme camisetas a dos euros y medio. Montones. ¿Qué pasa? Que es verdad, tanto lavarla en el verano ya acaban... Para una temporada. Para una temporada. Pero bueno, te merece la pena. Bueno, te merece la pena porque es que desde luego la ropa te lo vas cambiando. Exactamente. Nos cansamos de la ropa. Nos cansamos mucho de la ropa. ¿Y este manajito de calcetines? Esto sí. Esto me lo he comprado yo para el trabajo porque me vienen muy bien. Tu billetes negro. ¿Qué costaba? ¿Y esto? Cuatro. Cuatro con novitas y nueve. ¿Cuánto trae los calcetines? Tres, cinco. Cinco pares. Cinco pares, ¿no? Bueno, pues ya está. Tú ya no me compras más nada. Vale. Y yo. Y tú. Me he comprado. Te he comprado. A ver, a ver. Mira qué cucada. Esa no. Como nos encantan los gatos, ¿verdad? Que tenemos poco. Mi garfil. Mi garfil con... ¿Eh? Su pantaloncito. Un pijamita de verano. Un pijamita de garfil. Un pijamita de verano. Un pijamita de verano. Me ha gustado. Esto es baratito. Muy, muy barato. A ver. 15 euros. 15 euros. ¿Vale? ¿Dónde? Pues en el mismo sitio. Del lefty no hemos salido, creo. Exactamente. Bueno, menos las calzonas de... De naiva, ¿vale? Eso sí nos hemos ido a la tienda de... A ver. Bueno. Me he comprado también en calzonas, en un pantalon de corte. Un dos por uno. Pero eso también para pijamita. Eso lo hemos cogido para... Para pasar por casa. Para pasar por casa. Estas y estas. Un par de dos. Un así con los grises claritos. Y un azul. Y un azul. ¿Vale? Y las dos nos han costado... El dos por uno ha sido... De nueve euros. Nueve euros los calzones. No está mal. Está muy bien. Ha sido baratita, que te apaña y está muy bien. ¿Vale? Vamos, que no hemos ido allí a... A Cádiz. A comprar Lestis, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! La verdad es que no hemos recorrido muchas tiendas. Pero sí es verdad... Que en el Lestis de allí, al ser mucho más grande... Porque es mucho más grande, ¿vale? Sí, la verdad es que es más grande. Hay más variedad. Yo he visto más variedad. Pero que bueno... Yo pienso que casi todos los Lestis hay la misma ropa, pero... Mira el color de deporte. ¿Vale? Con su corte aquí de línea platea, en las dos. Como sabéis, a Juan le gusta mucho el deporte. Eso. Y le gusta mucho la ropa deportiva. Exactamente. Y la verdad es que las calzonas son muy bonitas, ¿eh? Sí. Además va a tener una tela así finita caída, ¿vale? Sí, dice que son como sedositas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿y está costado? Poco también, ¿no? Pues que le interese, ¿sabeslo? 12 euros. 12 euros, ¿vale? Para que diga, oye, pues me la voy a comprar, me voy a sacar. O me gusta, o bueno. Muchas veces nos lo preguntan, pues ya lo decimos. Este pantalón corto también, ¿vale? Esto es como de camuflaje, ¿no? Como le dice, ¿no? Exactamente. Que este iba suelto, o sea, iba independiente de esta camiseta. Pero encontramos la camiseta. Pero encontramos la parte de arriba. Y él quería el conjunto entero. Esto nos ha costado 12 euros. O sea, 12. Y este acá sale un poquito más caro. Y la camiseta que está muy bonita. La camiseta. Lo puede poner, vamos, se puede poner conjunto entero o por separado, ¿verdad? 12 y 6. Serían unos 18 euros los dos. 18 euros el conjuntito. La verdad que esto también con un pantalón así blanco corto también queda muy bueno. Sí, también. Y al igual que los pantalones con una camiseta blanca o una camiseta sin lista. ¡Linda también! Y también... ¡Ya está! ¿Te parece poco? Ya va bien. Muy bien. Es muy apañado, ¿vale? Esta ropa es muy apañada. Para veranito. Y más lo que buscamos son cosas fresquitas, cosas cómodas. Para diario. Bueno, eso. Lo que yo he dicho es que me hayan hecho un prediman de verano. Un prediman de verano. De eso de los apaños. Vamos apañando aquí con el veranito unas calzonitas fresquitas. Una camiseta en el manga escóndo para estar por casa. Otra si quería salir ahí abajo a la calle a comprar un poquito. Lo que sea. Vamos, que las camisetas se las ha comprado porque la verdad que les gusta mucho. Porque verás. Mira, como yo sigo diciendo, a Juan no le hacen falta camisetas. ¿Ya me estás criticando? Yo pienso ponérmelo en comentario, ¿vale? Que debería ser una limpieza de camisetas. Porque aquí hay camisetas, amigos, que no le están bien. Perdona. Que no te están bien, Juan. Y yo sigo pensando que ese cajón no se toca. No se toca, ¿verdad? Para nada. Aquí eso es caca. Aquí no se toca. Las manos fuera. Una hermosa de cerrarca aún. Esto horrible. Vamos a necesitar dos roperos. Aunque pronto vamos a cambiar algún mobiliario de aquí de... Sí, la verdad es que sí. Sí, porque vamos a cambiar lo que es la... La cómoda. La cómoda, ¿vale? Porque la cómoda yo ya estoy cansada de arreglarla. Pero, amigo, mira, de los cajones... Es que no, que no. Que ya la he arreglado, la he pegado, le he puesto cola, le he hecho de todo. Y sigue cayéndose los cajones, así que ya me he cansado. Y he visto una cómoda que me ha encantado, Juan. ¿Sí? Sí. Pero igual que esa? Bueno, no, no es igual. Es blanca, porque claro, yo también los quiero blancas, pero bueno, es otro modelo. Pues tendrás que comprar dos, ¿no? No, es una grande. Ah, sí. Claro, esta que son dos cajoneras. Ah, pero una grande no me conviene a mí. Porque no. Porque te come mi terreno. Que no me como tu terreno. Sí, sí. Que aunque sea grande, está dividida por izquierda y derecha. A ver, cariño, los amigos no lo saben, pero es que tú dices mitad pa' ti, mitad pa' mí, y la mitad tuya es mitad tuya. No, vamos a ver. Esta cómoda, la parte izquierda es mía y la parte derecha es suya. Cuatro y cuatro. Y las mesitas de noche igual, dos pa' ti y dos pa' mí. Y el ropero igual, la mitad tuya y la mitad mía. A ver, mira una cosa, mira una cosa. ¿Qué vas a mirar? Mira una cosa. Enseñar a los amigos de donde quieran. No, no, no. Eso, no, no. Eso es de los dos. ¿Sí? Claro. Ahí hay bufanda de invierno, fulá y gorro, tanto tuyo como mío. Perdona. Aquí dentro tengo, tenemos bufanda y tenemos gorro. Hombre, ¿por qué te utiliza menos que yo? Ay, por favor que se ha resfriado Juan. Bueno. Tengo bufanda y tenemos gorro. Y el cajón está que lo peta, ¿vale? No, no. Perdona, es que cuando tú te vas... No, no, no. Gorro. Sí. Bufandas. Bufanditas. Pañuelos por un tubo. Los pañuelos que yo he traído allí de Ceuta. ¿Cuándo se va a correr? Telitas. Hombre, pues tú me los traes, ¿no? Para que me los traes, ¿no? Para que los guardes, ¿no? Perdona. Yo lo utilizo mucho en el trabajo. Cada día me llevo uno, porque claro, porque el cuello tengo... Cuando hace fresquito, yo siempre tengo que tener el cuello cubierto. Decidme en los comentarios si Fátima tiene tela de cara. Que tiene la cara muy dura. Sí, pero como saben que te quieren mucho, me van a decir, pues sí, pues tiene mucha cara. Que también me han dicho que no te dejo hablar, Juan. Oye, mi amigo... Me han dicho con el... Perdona, mis amigos me quieren mucho porque yo los quiero mucho a ellos. Claro, y yo también. Pero yo sé que soy muy parlante. Yo me otro día, bla, 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 ¿verdad? Y no te dejo hablar, es verdad. Pero con el buen cariño me lo han dicho, ¿vale? Es que no te dejo hablar. Y es verdad, y es verdad. Que estoy hablando de ese... Es que... Es que... Pero vamos, que ustedes no saben que también me hacen lo mismo, ¿eh? Por favor. Por favor. Aunque fuera de cámara también va a ser lo mismo, ¿vale? Bueno, a ver. Vamos a ver. Esa es la típica discusión. No, no, no. En una conversación de... Yo tengo razón, tú tienes razón. Nadie ha dejado a nadie. Ya, ya. Lo que pasa es que yo soy natural tanto fuera como dentro. Qué tonta. De la cámara. De verdad. Es que no va a faltar. No puedo porque estas cosas... Es que tiene bastante edad. Pues ya que me ha dicho, ¿vale? Bueno, pues nada. Vamos a tomarnos algo de cenar. Sí. Porque falta nos hace, ¿vale? Venimos como los perritos chiquititos. Bueno, más cenar, ¿no? Porque todavía nos queda un poquito para que sea de noche. Mucho frío y mucha hambre. Pero ya son las nueve y pico y... Aunque todavía no ha anochecido, pero bueno. Nosotros nos vamos a tomar un picoteo, ¿vale? Sí, sí. Un piquilabi. Un piquilabi, ¿no? Eso, sí. Se dice un piquilabi. Porque ya se nos va a quitar la gana de salir. Ya cuando hemos llegado, nos hemos puesto el pijama gordo. Nos hemos duchado. Y ya no tenemos más ganas de nada. Nos vamos a tomar un refrigerio, ¿no? Un refrigerio. Un piquilabi. Sí. Bueno. Y nosotros os vamos a mandar un beso muy grande. Pero muy, muy, muy grande. Muy grande. Y gracias por estar ahí. A ver. Y nos vemos en el próximo vídeo de las rutinas de Juanjo. On Family. On Family. Adiós, amigos. Adiós.